Mi amor entero es de mi novia Pocotitos Sus piernas son como un pan de palillitos Cuando a las fiestas la llevo a bailar Sus piernas flacas se parecen quebrar Pocotito no es un primor Pero baila que da favor A mi Pocotito yo le di mi amor Mi amor entero es de mi novia Pocotitos Sus piernas son como un par de palillitos Pues es tan delgada que me hace pensar Que en plena lluvia no se va a mojar Pocotitos no es un primor Pero baila que da favor A mi Pocotito yo le di mi amor Rafael Estrada De Guatemala ¡Ea! ¡Báile la bichinita! ¡Ea! Cuando haya aire fresco creo que va a volar A mis universos nunca va a llegar Con Pocotitos yo me voy a casar Y en adelante yo la voy a alimentar Pocotitos no es un primor Pero baila que da favor A mi Pocotito yo le di mi amor Pocotitos no es un primor Pocotitos no es un primor ¡Báile la bichinita! ¡Báile la bichinita! ¡Báile la bichinita! Gracias por ver el video.